Estos son los titulares del que hoy puede ascender, del que hoy puede ser campeón. El puntero del campeonato, Villa San Carlos, el equipo de Berizzo, coloca, será el guardaballa. Mauro Raberta por la derecha, Jiménez por la izquierda, los marcadores de punta. Con Córdoba y Esresac, los marcadores centrales. Gonzalo Raberta, Oronaque reaparece, decía Leandro Zaponi, Somarí, Barrancés, Vegetti y Troncoso, un 4-4-2. A ver Vegetti, engancha, toca atrás, el 10 que se acomoda. Rancés que espera, Raberta que viene. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo con la dirigencia de Villa San Carlos. Se demoró tanto el acuerdo. Porque no tiene jugadores que recuperen hasta ahora claramente la pelota del conjunto de Chaca. Y se nota, los hombres... La mete Jiménez, la bajaba Troncoso. Pelota para el 10, se está acomodando, Somaríba. Sonaríba que toca atrás para Jiménez. Juega de memoria el equipo de Reza. Marca el segundo, Raberta. No puede superar la zona de la mitad de la cancha. Ni con Orona, ni con Rancés que se cerró. Hasta antes que comience este partido, 68 puntos de Villa San Carlos. Para los dirigentes precoces, apurados, esto es el trabajo a largo plazo. El apoyo negro la recupera, el equipo celeste. Están en todas, muy concentrados. Con el apoyo de Raberta, de Gonzalo. Raberta por la derecha. De Rancés. De la tarde, un partidazo. Estudiantes Atlanta de la cancha. Blasios y Hernán Rafael con Hernán Malé en la transmisión. Y después... Lentini cayó entrando al área, pero al otro lado la espera. Solo Lemos. No lo vieron. Piris y Pizano la perdieron. La saca para el goleador del partido. Troncoso. Troncoso. Gracias por ver el video. 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 No Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.